Pues bien, ya estamos aquí pintando Chequenle bien como Como está quedando La bota Obviamente con el mismo pincel Vamos a ir llevando Llevando la pintura Si Obviamente no tengo Un soporte Este Para que la cámara Se quede Pero ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Solito, solito, bueno Pues una vez que ya tengamos esto Totalmente pintado Pues vamos a proceder A remarcar Lo rojo en el contorno De la bota Ok, bueno pues Aquí me despido, vamos a darle acá Que vean Ahí se va viendo Como va cambiando el color, la tonalidad